Bienvenidos a Happy Family, donde la cultura se disfruta. Un pasaje repleto de música y letras, un espacio en familia para aprender y divertirse con la cultura. Siempre en familia. En Happy encontrarás una referencia para desarrollar tu creatividad y potenciar tu inteligencia emocional. Te ayudaremos a desarrollar tus habilidades y te ofreceremos pautas de comportamiento para padres e hijos. Resolver conflictos, tolerar la frustración y fortalecer la autoestima serán algunas de nuestras líneas maestras. Todo esto y mucho más lo encontrarás aquí, en Happy Family. Gracias, que no llego a Happy Family. Buenas tardes, noches ya a toda esa gente Happy que tenemos al otro lado. Gracias por estar ahí. Empezamos una nueva emisión que espero que todos disfrutemos mucho. Imagina que no existe el paraíso. Es fácil si lo intentas. Ningún infierno bajo nosotros. Por encima de nosotros, sólo el cielo. Imagina toda la gente viviéndolo hoy. Imagina que no hay países. No es difícil. Nada por qué matar o morir. Y ninguna religión tampoco. Imagina toda la gente viviendo la vida en paz. Puedes decir que soy un soñador. Pero no soy el único. Espero que algún día te unas a nosotros y el mundo se da como uno. Imagina que no existen propiedades. Me pregunto si puedes hacerlo. No hay necesidad, no hay necesidad de codicia o hambre. Una hermandad de la humanidad. Imagina toda la gente compartiendo todo el mundo. Puedes decir que soy un soñador. Pero no soy el único. Espero que algún día te unas a nosotros y el mundo vivirá como uno. No hay necesidad, no hay necesidad, no hay necesidad. No hay necesidad, no hay necesidad, no hay necesidad. Hoy hemos comenzado con una humilde versión a piano y leyendo la letra traducida al español. En el programa de hoy vamos a hablar sobre valores humanos, sobre lo que se debe o no valorar y que a veces se nos olvida. Con una mención especial a respeto. Creemos que es bueno hablar de ello e intentar tener un mundo mucho mejor o al menos imaginarlo. Por eso elegí empezar con este tema. Ahora os dejo con Raquel que nos hablará sobre ello con alguna recomendación que otra. Vamos a escucharla. Hola gente Happy, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que muy bien. Hoy vamos a hablar de los valores humanos y de entre todos ellos nos vamos a centrar en el respeto. ¿Pero qué son los valores humanos? Los valores humanos son unos principios universales por los que se guían la mayoría de las personas. No son rasgos solo individuales, sino más bien todo lo contrario. Son buenos, útiles y beneficiosos para todos y para todas. Nos sirven de guía, como ya hemos dicho, y nos ayudan a vivir de forma armónica en la comunidad, a convivir y a evolucionar juntos y juntas. Suelen existir en todas las sociedades sin importar el país, la cultura, la religión y ningún otro condicionante en verdad. Son innatos, es decir, pues que los tenemos desde que nacemos y además perduran en el tiempo y se pueden llevar a cualquier lugar del mundo. Son transportables. Entre los valores más importantes podemos encontrar la tolerancia, la bondad, la justicia, la solidaridad, el amor, la amistad, la libertad, la honestidad y el respeto, siempre claro, entre otros. Seguro que si pudiéramos hacer una lista, todos y todas añadiríamos más y más y más, cada uno de ellos más importante o muy importante. Cada persona tiene sus valores y les guía a lo largo de su vida en sus decisiones y sus acciones y también a la hora de elegir las prioridades en la vida. La importancia de estos valores para cada persona va a depender seguro el contexto y las experiencias de cada cual. Lo que sí es cierto que todos comparten cuatro características clave. La importancia que puede variar a lo largo de la vida de una persona pueden cambiar según la experiencia, como ya hemos dicho. Además va a mantener una jerarquía que no será la misma para todo el mundo y que además van a suponer una satisfacción cuando se llevan a cabo. Es decir, importantes, que van a cambiar según la experiencia, que van a ser jerárquicos dependiendo de la persona y que nos van a suponer satisfacción. Qué mejor que ser honestos con nosotros y nosotras mismas y vivir conforme a nuestros valores. Por ello, educar en valores es fundamental. ¿Qué haríamos si no los tuviéramos? Es muy importante educar a los más peques en valores. Les va a ayudar a ser mejor personas, a saber comportarse de una forma correcta en cada situación y además desarrollarán una capacidad de relación con los demás mucho más sana. Además va a aumentar su seguridad y confianza ya que, reitero, son una guía para saber qué hacer o qué esperar. Estos valores además ayudan a poder poner límites a los demás, con lo que podremos vivir una vida mucho más sana y mucho más plena. Recordad que cuando nacemos no podemos catalogarnos en cajones de blanco o negro. No somos buenos o malos, sino que tenemos conductas que pueden ser maravillosas y otras que no lo son tanto. Por ello, los adultos son un pilar fundamental en la educación. Recordad que, además, los niños aprenden por observación. Y esto sí que lo repito mucho, 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 somos sus modelos y sus referentes. ¿Cómo podemos educar en valores? Pues, en primer lugar, teniendo conocimiento de los valores que hay. Para ello, podemos leer, consultar, observar... Todo esto está genial. Se puede, pues, hacer en familia, por ejemplo, un juego de lluvia de ideas para saber qué valores conocen los peques o qué creen que es bueno para comportarse correctamente e indagar como familia. Sobre todo, enseñar, compartir y comunicar. Como ya hemos visto, hay numerosos valores. Pero hoy quería hablar sobre todo del respeto. Creo que es uno de los fundamentales para la convivencia y sobre el que se apoyan otros muchos. La palabra respeto proviene del latín respectus. Se traduce atención, consideración. Y originalmente significaba mirar de nuevo. De ahí que algo que merezca una segunda mirada sea algo digno de respeto. Ahora, para ser respetado o respetada, es necesario y fundamental saber respetar a los demás. Comprender a los otros, valorar sus necesidades e intereses. Con que el respeto puede aprenderse. Ojo, que respetar no significa estar de acuerdo siempre con los demás en todo lo que opinen o digan. Sino que se trata de comprender, escuchar, no juzgar a los demás por sus decisiones o su forma de vida. Siempre y cuando sus decisiones no nos causen daño alguno a nosotros ni a otros y otras. El respeto pasa por ser tolerantes incluso con aquellas personas que son diferentes o tienen intereses que no son iguales a los nuestros. Por ello, uno de los valores más importantes que puede tener una sociedad para la convivencia es el respeto a la diversidad de ideas, de opiniones o maneras de ser. Como hemos visto, hay numerosos, numerosos valores que son muy importantes. Acordaos que para cada uno y cada una de nosotros, los valores tienen su prioridad y son importantes según nuestros contextos y nuestra experiencia. Ahora, es importante tener valores y actuar conforme a ellos, ser honestos con nosotros mismos y sobre todo, adultos, papás, mamás, abuelos, tíos, ser modelos para vuestros peques porque ellos aprenderán de vosotros y según los valores que queráis que ellos aprendan así serán los valores que vosotros podéis enseñarles. Espero que os haya gustado, que compartáis con nosotras, ya sabéis que siempre nos gusta, esos valores que creéis que son importantes para la familia, para la comunidad y para la convivencia y nos los digáis. Nos vemos o nos escuchamos en el próximo programa, gente happy. Gracias Raquel por todas tus recomendaciones, hablando de los valores humanos y en concreto de respeto para que no se nos olvide lo importante que es respetar a los demás sin perder nuestra propia opinión. Os voy a dejar antes de comenzar con la agenda cultural con una canción que nos enseña también mucho de John Manuel Sedat que se titula ¿Te gusta? ¿Te guste o no? Que la disfrutéis. Puede que a ti te guste o puede que no, pero el caso es que tenemos mucho en común bajo un mismo cielo más o menos azul compartimos el aire Los dos tenemos el mismo miedo a morir, idéntica fragilidad Un corazón, dos ojos, un sexo similar y los mismos deseos de amar y de que alguien nos ame a su vez Puede que a ti te guste o puede que no, pero por suerte somos distintos también Yo tengo una esposa, tú tienes un harén, tú cultivas el valle, yo navego la mar Tú reniegas en su ágil y yo en catalán, yo blanco y tú como el Betú Y fíjate, no sé si me gusta más de ti lo que te diferencia de mí o lo que tenemos en común Te guste o no, me caes bien por ambas cosas Lo común me reconforta, lo distinto me estimula Los dos tenemos el mismo miedo a morir, idéntica fragilidad Un corazón, dos ojos y un sexo similar y los mismos deseos de amar y de que alguien nos ame a su vez Te guste o no Pues lo dicho, gracias a Raquel por habernos recomendado todas estas cosillas sobre los valores humanos y el respeto principalmente Espero que hayáis disfrutado de esta canción de John Manuel Serrat Te guste o no, que realidad la que cuenta, nos guste o no, hay que aceptarnos Y cuanto mejor estemos los unos con los otros y nos aceptemos y nos respetemos mucho mejor Ahora vamos a continuar en unos segunditos con nuestra agenda cultural Vamos a empezar hablando de dos películas Una se llama Conducta Conducta es un largometraje cubano de ficción del 2014 Escrito y dirigido por Ernesto Dadanas Nara la historia de Chala, un niño habanero de 11 años que vive con su madre adicta y entrena perros de peleas para sobrevivir Y de Carmela, su profesora de sexto grado que lucha para evitar que el niño sea enviado a una escuela de conducta Se estrenó en Cuba en febrero de 2014 La premier Fuera de Cuba tuvo lugar en el Festival de Málaga Donde ganó en la sección Territorio Latinoamericano los premios a la mejor película Mejor dirección, premio del público y mejores actuaciones para los dos protagonistas Dando inicio a un exitoso recorrido internacional Tanto el niño que interpreta a Chala como el resto de los actores infantiles no tenían experiencia actoral previa Y algunos provenían de los mismos entornos maginares que retrata el fin La naturalidad del casting infantil es uno de los aspectos más celebrados por la crítica Y mereció, además de los premios al actor protagonista, un premio de mejor actuación al conjunto de los niños de la película Y además el personaje de la maestra Carmela fue el último papel en la pantalla grande de la grande Alina Rodríguez Activa multipremiada y muy querida por el público cubano Vamos a escuchar el trailer Y lamentablemente la mejor opción para Chala es la escuela de conducta Este no es el primer reporte de la trabajadora social Yo no te dije que no quería más problemas con la escuela Pero luego este muchacho es demasiado, Carmela ¿Qué cosa es eso de apartar a Chala un tiempo de su casa? Ningún alumno mío ha ido a parar nunca a una escuela de conducta Y Chala no va a ser el primero ¿No quieres ser mi novia? ¿Tú te lo viste loco? Así no tienes que andar solita Tú no te cansas de lo mismo Digan que yo me canse Tú te vas a morir de tristeza Pero eso es algo que no decide solo usted, Carmela El día que yo no decida lo que pasa en mi clase Hasta ese día soy maestra Chala no va a dejar sola su madre Tú sabías que en su casa él es el que pone los frijoles en la mesa No es un santo Pero también sé que es un niño con valores y con sentimientos Que no le enseñaron en su casa A que viremos para atrás Muchachos, ¿alegas a tu abuela? Ya no es mi abuela No, ahora lo fuera Otra peli Si queréis verla o volverla a ver Cuestión de tiempo Es una película británica de comedia dramática y romántica para toda la familia Se hizo en el 2000 Bueno, se puso ya en los cines en el 2013 Escrita y dirigida por Richard Curtis Su nombre original es About Time En España se llama Una cuestión de tiempo La película trata sobre un joven Perdón, un joven Con la capacidad de viajar en el tiempo Que intenta cambiar su pasado Con la esperanza de mejorar su futuro Se estrenó en el Reino Unido El 4 de septiembre de 2013 Es una película que comienza apareciendo una historia modosa Y se va tomando conforme pasan los minutos En una película que te da a pensar en la fugacidad del tiempo Y así con ella aprender a valorar lo que se tiene Y aprovechar más el momento El mismo momento que estamos viviendo Vamos a escuchar también el trailer Tim, mi querido hijo Esto te parecerá extraño Pero hay un secreto Y es que los hombres de esta familia pueden Viajar en el tiempo Tim, ¿me pones crema? ¡Oh no! A ver, para ¿Cómo tendría que...? Busca un lugar oscuro Piensa en el momento al que quieres ir Y te encontrarás allí Tim, ¿me pones crema? Mmm, qué bien Es mi especialidad ¿Algo que decir? Sería genial si me ayudase a conseguir una novia Vaya Sobervio Soy Tim Yo Mary Mi madre se llama Mary ¿Te recuerdo a tu madre? Tenía que haberme lo pensado mejor Soy Tim Soy Tim Mary Me encantan tus ojos Y me encanta el resto de tu cara Y eso que no he mirado más abajo Voy a entrar en mi cuarto para ponerme mi pijama nuevo Y en un minuto puedes entrar para quitarmelo Seguro que la próxima vez nos saldrá mejor Ay, Dios mío Muy bien Muchos hombres lo hacen de pena la primera vez Aficionados Te presento a Mary Dios, qué guapa eres No, es que... Llevo un montón de rímel y de pintalabios A ver... Oh, sí Bien Debes tener mucho cuidado a usarlo Por lo del efecto mariposa Puedes provocar un auténtico desastre Qué alegría verte No nos hemos visto nunca Ah, no Todo lo que he vivido hasta ayer se ha perdido Igual que para todos los demás ¿Qué vas a hacer? No lo sé Tienes que usarlo para algo que realmente creas que puede mejorar tu vida Mi hijo Mi padre Espero volver a verte Me verás Mi vida entera depende de eso Aunque no es tan dramático como parece No puedes matar a Hitler o... Tirarte a Elena de Troya, por desgracia ¿Ya habíamos tenido esta conversación? Un concierto Vuelve a una nueva emisión o un nuevo recital El segundo recital de Las Piedras Cantas Perdón, Las Piedras Cantan Es el sábado El próximo sábado 21 de mayo A las 8 de la noche A las 20 horas En el crausto del seminario Astorgano Acogerá a un concierto gratuito Sobre música de Alfonso X Y creo que lo vais a disfrutar mucho Es el segundo recital del ciclo Las Piedras Cantan Os pondremos toda la información detallada de este recital En nuestra web Ya sabéis www.happyfamilyradio.es Así como de lo que es también las películas Y de la fecha del libro Que vamos a hablar ahora de ella En nuestra agenda cultural Siempre mencionamos un libro Un viaje que hacer O una ruta Para visitar bonitos sitios Pero en esta ocasión Vamos a hablar de la feria del libro de Madrid Que queda poco para que llegue Y además en este año Se une feria, libro y viajes Todo en uno Ahora entenderéis por qué La feria del libro Es una actividad desarrollada anualmente Con el fin de promover el libro La lectura Y la actividad de los empresarios Entidades E instituciones Que se dedican a la edición Distribución O venta al público de libros En este año 2022 Tenemos como presidente Enrique Pascual Directora Eva Oudbe Pablo Bonet Como secretario Y vocales Estermo Dañedo De librera Alfonso Tordesillas Librero Igor Muñiz Librero Lola Lodumbe Librera Mónica Díaz Distribuidora Taquel Blanco Distribuidora Oferia Grande Editora Paulo Cosín Editor María Jesús García Editora Pachis Beascoa Editor Vamos a recordar un poco su historia La primera feria del libro de Madrid Se organizó en 1933 Como parte de los actos de la Semana Cervantina Del 23 al 29 de abril Esta feria Aquellas primeras casetas pintadas de diferentes colores Se instalaron en el Paseo de Recoletos Sobre las mismas habían dispuesto altavoces No solo para hoy el día de la inauguración Los discursos de las autoridades Sino también a los escritores del momento Que durante la semana Fueron tomando la palabra Ante el micrófono Situado frente de la iglesia de San Pascual En 1982 La feria pasa a denominarse Feria del libro de Madrid Su organización es asumida Por la Asociación de Librerías de Madrid En estrecha colaboración Con la Asociación de Editores de Madrid Y la Asociación de Distribuidores Fande Y es por primera vez inaugurada por los reyes Desde entonces, cada año Un miembro de la familia real Da por inaugurada la edición Con un paseo matinal entre las casetas Entre las distinciones que han reconocido La labor de la Feria del Libro de Madrid Cabe destacar el Premio Nacional Al fomento de la actura que le concedió El Ministerio de Educación De Cultura, perdón En el 2003 Y el Premio de Proyección Internacional De la Ciudad de Madrid Benito Pérez Galdós Otorgado por el Ayuntamiento En el 2009 Vamos a hablar un poquito De esta nueva edición Dicen, y yo así lo creo también Que el viaje es un asunto bien literario E infinidad son los autores Y a todas que han escrito sobre ello O reflexionado A propósito de esa afán De desplazarse y conocer Entre ellas El libro de mi mami El que tantas veces menciono La autora Marica Mengazi Andrés Se titula Desde mis ojos viajeros Ella lo hizo En forma de poesía La gustaba viajar mucho Junto con mi padre Conoció muchas ciudades Tantos de España Como fuera de España Y ella relataba Todo lo que veían Sus ojos viajeros Con poesía Pero vamos a centrarnos En la feria del libro Nos cuenta los organizadores Que leemos Como viajaba Anaís Ñín En busca de otros estados Otras vidas Otras almas Al abordar cada nueva lectura Como le ocurría al viajero Italo Calvino Cuando llegaba a una nueva ciudad El lector Encuentra un pasado suyo Que no sabía que tenía Dice Paul Moudan Que un viaje Es una nueva vida Con un nacimiento Un crecimiento Y una muerte Que nos es ofrecida En el interior De la otra Y Javier Reverte Sostenía que La aventura de viajar Consiste en ser capaz De vivir Como un evento extraordinario La vida cotidiana De otras gentes En parajes lejanos Cambia la palabra Paraje Por pasaje Y lo dicho Definirá En la experiencia Lectora Todo lo cual Basta para hermanar Libros Y viajes En una feria Pero además La edición de 2022 Llega al cabo De un extraño Y doloroso Viaje A causa de la pandemia En el que Los libros Han sido Para muchos Entretenimiento Salvación Y vehículo Para escapar De restricciones Y confinamientos Oscar Martínez Traductor de Homedo Escribió Que gracias Al viaje De Odiseo Los griegos Aprendieron A negociar Su lugar En el Mediterráneo Y a encajar La imagen De este nuevo universo En su viejo mundo Desde entonces Generaciones De lectores Y lectoras Sigue leyendo Como quien viaja Y al hacerlo Se consagran A un ejercicio Que en palabras De Mark Twain Referidas Al viajar Tiene Consecuencias Fatales Para los Perjuicios La intolerancia Y la estrechez De mente Por ello La Feria del Libro De Madrid De 2022 Gira En torno Al viaje Con un Precioso lema Ojea El mundo Empieza El 27 de mayo Y termina El 12 de junio En el Parque Del Retiro De lunes A viernes De 10 y media A 2 Y de 5 y media 9 y media Y sábados Y domingos De 10 y media A 3 Y de 5 A 9 y media Quería también Hablar un poco De la feria Perdón Del cartel De la feria Y de su autor Porque la verdad Me ha encantado Es un homenaje Al cómic Y está lleno De arte Y es muy alegre El cual Hemos compartido Con nuestras redes Y lo hemos incluido Ya en nuestra web Así como Toda la feria Del libro Y bueno Lo quería mencionar Aquí Isabel Sánchez Es el autor Contó en la presentación El artista Badalonés Ha realizado Una peculiar composición Partiendo de la premisa Del viaje Al eje temático Central De esta nueva edición Creo Que la 81 No desde el punto De vista físico Sino del carácter Inversivo Que tiene la lectura Buena idea Su propuesta Es triple La protagonista Es una joven Que transita Por tierra Mar Y aire Mientras lee Acompañado De su gato Animal Alusivo A Madrid Ya que Los madrileños De nacimientos Con padres Madrileños De nacimiento Y abuelos Madrileños De nacimiento Se les llaman Gatos O gatas Y además Es un animal Muy presente A día de hoy Como personaje Literario Y en todas partes Eva Oluwe Directora De la Feria Del Libro De Madrid Dice Quizás Ha dibujado Nuestro estado De ánimo Lector Tengamos La edad Que tengamos Porque como dijo Alguien La lectura Es una de las formas De la felicidad Y para terminar De hablar de libros Comi Y etc Y cerrar Nuestra peculiar Agenda cultural Os dejamos Con un trocito Del bonito Y conocido Libro El Principito Que tanto Nos enseña A los adultos Y peques A pesar De leer O escucharlo Una y otra vez Tanto de valores Como de valorar Espero Que lo disfrutéis Una vez Cuando era pequeño Escuché Que las boas Eran capaces De engullir Un elefante entero Esa imagen Rondaba en mi cabeza Todo el día Y no dudé En dibujarla Todos los adultos Me decían lo mismo ¡Qué bonito sombrero! Ellos no lo entendían Solo se limitaban A decirme Que hiciera Algo de provecho Como estudiar Geografía O matemáticas Yo hice caso De sus consejos Y por ello Me convertí En aviador Una profesión Que me permitía Viajar Por todo el planeta Y vivir Como siempre Me habían dicho Desde hacía años Vivía en un mundo De adultos Pero jamás Me había sentido Cómodo en él Me sentía triste Y frustrado Siempre era el bicho Raro Dentro de un mundo En el que todos Eran iguales Un día Mientras volaba Por el desierto Mi avioneta Tuvo un fallo En el motor Y cayó al suelo Solo estábamos Las dunas Y yo En un mar Lleno de silencio Si no conseguía Despegar No sobreviviría De repente Un pequeño Hombrecito De ojos azules Apareció Ante mis ojos Era El principito ¿Me pintas Un cordero? Busqué Los rotuladores Que llevaba En mi mochila Y le dibujé Tres corderos Pero ninguno Era de su agrado O era muy viejo O enfermo O estaba Demasiado Delgado Cansado De su insistencia Dibujé una caja Y le aseguré Que el cordero Que quería Estaba ahí dentro Es exactamente Lo que quería El principito Vivía en un planeta Lejano Y muy pequeño Tenía volcanes Y una tierra Cubierta De enormes Baobabs Al principito Le gustaba mucho Ver los atardeceres Él sí sabía Disfrutar De las cosas De la vida Se fijaba En los pequeños detalles Y en los momentos Que son invisibles A los ojos De los adultos Me contó Que había dos tipos De hierbas En todos los planetas Las hierbas buenas Y las hierbas malas Las malas hierbas Hay que arrancarlas De inmediato Porque con sus enormes raíces Al ser el planeta Tan pequeño Pueden hacer que estalle ¿Por qué las rosas Tienen espinas? Me preguntó Un día El principito Para que no se las coman Los animales Pero si aún así Se las comen Entonces no lo sé Tengo cosas serias Que hacer No puedo perder el tiempo Estamos perdidos En el desierto Y si no reparo Mi avioneta Moriremos ¿Cosas serias? Las rosas llevan Millones de años Teniendo espinas Y no te parece serio Preguntarte el por qué Me acerqué a su lado Y le abracé Tenía razón En el mundo De los adultos Se consideraban Cosas serias Aspectos como Los números O los negocios Ellos no valoran Los pequeños detalles Del mundo Que nos rodea En el planeta Del principito Crecían flores únicas Que sólo tenían Un día de vida Pero una vez Creció en él Una flor distinta Era increíblemente bella Y también Un poco egoísta Además Se creía invencible Porque tenía Cuatro espinas Era vanidosa Y siempre precisaba De su atención Esa flor Perfumaba mi vida Jamás debí haber huido Pero era demasiado Joven para amarla El principito Se refería Al día Que se despidió De ella Para emprender Un viaje Alrededor De varios planetas Te quiero Has decidido Irte Así que hazlo Y procura ser feliz Yo estaré bien Tengo cuatro espinas Para defenderme El primer planeta Que visitó El principito Estaba habitado Por un rey ¡Oh! Mi primer súbdito Exclamó al verle El principito Se quedó ensimismado Con esta frase El rey Le explicó Que todo el universo Debía obedecerle ¿Y puede exigir Lo que quiera? Preguntó El principito No Siempre hay que exigir Lo que las personas Pueden hacer Bueno Creo que no tengo Nada más que hacer aquí Tengo que irme El rey Intentó retener De todas las maneras Posibles Al principito Llegó hasta Nombrarlo Ministro de su reino Nada podría convencerle Debía continuar su viaje Y la autoridad del rey No iba a impedirlo Pensaba todo el rato ¡Qué raras son Las personas mayores! En el siguiente planeta Vivía un vanidoso ¡Oh! Un admirador Dijo el vanidoso ¡Aplaude hasta que te diga Que pares! Después de un rato Aplaudiendo El principito Se había cansado Y dejó de aplaudir Me admiras mucho ¿Verdad? ¿Qué es admirar? Admirar Es lo mismo que admitir Que soy el más bello El más inteligente Y la mejor persona Que habita este planeta Pero si eres la única persona Que hay en este planeta ¿Para qué sirve Que te admiren? Definitivamente El principito Se daba cuenta De que las personas mayores Eran muy raras Lo que hacían No tenía sentido El principito Me contó Que el tercer planeta Estaba habitado Por un hombre de negocios Estaba rojo Como un tomate Y no dejaba De hacer cuentas ¡Dos millones! El mes que viene Ganaré el doble ¿Dos millones de qué? ¡Estrellas! ¡Tengo dos millones de estrellas! ¿Y qué haces Con dos millones de estrellas? ¡Las recuento Y las meto en el banco! Pero eso no sirve de nada No eres útil para ellas El principito Se fue pensando de nuevo Que las personas mayores Son muy extrañas El cuarto planeta Era pequeño Y solo tenía una farola Y un farolero ¿Por qué enciendes Y apagas la farola Continuamente? ¡Es mi obligación! Tengo que encender el farol Por la noche Y apagarlo por la mañana Pero ahora el planeta Es más pequeño Y se pone el sol Cada cinco minutos ¿Y no ha cambiado tu labor? No El planeta ha cambiado Pero mi labor en él Es la misma No puedo descansar A pesar de que Es lo que más me gusta El principito pensó El principito pensó que el farolero Era el menos absurdo De todos Tenía un trabajo Y se preocupaba De algo distinto a sí mismo Aún así Solo pensaba en cumplir Con sus obligaciones El último planeta Que visitó el principito Era el más grande Y estaba habitado Por un anciano Era geógrafo Y conocía Donde estaban los océanos Las montañas Y los desiertos ¿Y su planeta Tiene muchos mares? No lo sé Soy geógrafo No explorador Yo espero Que los exploradores Vengan Y me informen De todo lo que ven Para luego escribirlo En mis libros ¿También conoces Todas las flores? Son lo más bonito De mi planeta No Las flores no me interesan Porque son efímeras Y desaparecen Me gustan más Las montañas Porque no cambian nunca En ese momento El principito se arrepintió De haber dejado a su flor Un día ella También iba a desaparecer Por fin Llegó a la Tierra Un planeta habitado Por más de 7.000 millones De personas Entre los que se encuentran Miles de faroleros Miles de vanidosos Etcétera Cuando el principito llegó Vio un campo lleno de rosas Y se acordó de su flor Luego se encontró Con un animal muy hermoso ¿Quién eres? Eres muy bonito Soy un zorro Ven a jugar conmigo Estoy muy triste No puedo No estoy domesticado ¿Qué es domesticar? Significa crear vínculos Tú para mí eres un niño más Y no te necesito para nada Pero si me domesticas Nos tomaremos cariño Y tendremos necesidad El uno del otro Quiero que me domestiques Debes ser muy paciente Al principio Te sentirás muy alejado de mí Pero poco a poco Te irás acercando más El principito Entendió lo que el zorro le decía Y poco a poco Fue domesticándolo Todos los días Le visitaba Y jugaba con él Hasta que llegó El día de despedirse Voy a llorar Antes de marcharte Ve a ver el campo de rosas Luego vuelve Y te contaré un secreto El principito Hizo lo que el zorro le dijo Y se dio cuenta De que a diferencia De las demás Su rosa era única Y especial Porque estaba domesticada Por él Y él por ella El resto eran hermosas Pero estaban vacías Lo esencial Es invisible a los ojos Dijo el zorro Antes de despedirse Venga Busquemos un pozo ¿Un pozo? Estamos en el desierto Era incansable Si quería algo Lo conseguía Y era inútil Llevarle la contraria Lo que realmente Embellece al desierto Es el pozo Que guarda dentro Lo que hace a algo hermoso Es invisible a los ojos Descubrí que se había quedado dormido Y yo continué el camino Con él en brazos Como si de un tesoro Se tratase Fue en ese momento Cuando encontramos el pozo Y pudimos beber Aquella agua Había nacido De caminar bajo las estrellas Y del esfuerzo De mis brazos Era un regalo al corazón Como cuando era niño Y veía las luces de Navidad El principito estaba cerca del pozo Y fui a verlo Cuando llegué Estaba hablando con una serpiente ¡Era muy peligrosa! Estaba blanco como la nieve Me miró Y lo comprendí todo He reparado mi avioneta Me alegro Yo también vuelvo a casa Aunque para mí es un viaje Mucho más lejano Y complicado Pese a estar en pleno día Y en el desierto Me quedé helado No podía creer Que no volvería A escuchar su risa Dime que todo esto Es una pesadilla No quiero que te vayas Déjame emprender Este viaje sol De repente Apareció un rayo Y el principito Cayó en la arena Del desierto Han pasado ya muchos años De aquello Sabía que el principito Había vuelto a su planeta Porque a la mañana siguiente No encontré su pequeño cuerpo El Sahara Es para mí El paisaje más hermoso Y más triste del mundo Fue ahí Donde apareció el principito Y también Donde desapareció Si alguna vez Pasan por allí No se apresuren Y disfruten De lo que ven Nunca hay que olvidar El niño Que uno lleva dentro Porque lo realmente hermoso Es invisible a los ojos Y solo los niños Pueden ver A través de su corazón ¿Quieres seguir aprendiendo? Bueno pues Era una versión reducida Del principito Un sitio maravilloso Donde podéis encontrar Cuentos Y aprender con ellos Hemos querido recordarlo hoy Para recordar Un poquito Los valores humanos Y esa maravillosa frase Lo esencial Es invisible a los ojos Y bueno Antes de finalizar Nuestro programa Os queríamos recordar Que toda la información De la feria del libro Películas mencionadas Y todas las cosas Que decimos aquí O que nos vienen Y nos llegan Para compartir Está puesto En nuestra web www.happyfamilyradio.es Que si os apetece participar Y colaborar Con Happy Family Haciendo entrevistas O como sea Que no lo digáis Otra bien También lo podéis decir A través de la web En nuestras redes sociales Con un whatsapp Con un email Como queráis Y comentar también Que a finales de junio Hacemos padón Y hasta septiembre No volvemos Padón de directos Y de online Eso sí Sin dejar nuestro proyecto Y continuamente Mejorando Porque esta temporada Ha sido un placer Contar con tanto cariño Y apoyo De todos vosotros Y poco a poco Queremos ir Mejorando Nuestras cositas Porque pensamos Porque pensamos Que Happy Family Va a tener Un final Feliz Como Happy Family Bueno Que Aunque pedimos En verano Estamos preparando Música Y otras cosas Para que También Escuchéis A Happy Y que aunque no sea En directo Lo podáis hacer A través de Spotify Y Spreaker Youtube O recordar Nuestros podcasts O reírnos Reírnos De los fallos Que hemos tenido De darnos Recomendaciones Para mejorar Y etc Quería deciros Que Raquel y yo Os recordamos Que estamos trabajando Y que aunque yo Esta semana Estoy de vacaciones He querido compartir Un ratito Con vosotros Y Y bueno Que Que No me da tiempo A preparar la entrevista Para Para la semana Que viene Pero si tendremos Programa El martes A las 9 de la noche Y hablaremos De mente Y cuerpo Eso que mencioné yo En el directo Último directo De The Lost Art Pensar Ahora lo hablaremos Un poco más Ampliadamente Con Raquel Y bueno Pues nuestra agenda cultural Mucha música Y etc Todo esto Os lo iremos recordando En nuestra web Y en todos los programas Que nos quedan Ahora nos vamos a despedir Con una canción Que se titula Ebony and Aburi Con Steve Wonder Y Paul McCandley Creo que la conocéis mucho Perdonad el inglés Les prometo Me jodadlo también La canción Habla sobre la mezcla De teclas En un piano Donde las negras Son Ebony Y las blancas Aburi Pero en un sentido Pero en un sentido Más profundo Hace ilusión A temas como La integración racial Y la armonía Entre las diversas culturas Una de las frases Que dice El tema Es algo así Como notas negras Notas blancas Y necesitas Tocar las dos Para hacer una armonía Amigo Hasta el próximo programa Que os quiero un montón Raquel también Gracias por estar al otro lado Por apoyarnos Por escucharnos Por compartir nuestros podcasts Por animarnos A continuar Y a mejorar Porque debe colaborar Con nosotros Que me están saliendo Colaboradores por todos lados Y que voy a contar con ellos Aunque Aunque ya sea más hacia Mirando hacia septiembre Pero que Ya hemos dicho De juntarnos Y ver cosas Que se pueden hacer Entrevistas Entrevistas extranjeros También Bueno Poquito a poco Iremos mejorando Todo esto Y que Happy Family Sea un narrario Para todos Y con todos Muchas gracias Muchos besos Y que disfrutéis De la canción Y de nuestra sintonía Hasta el próximo martes Chao, chao, chao Ebony And Ivory Live together In perfect harmony Side by side On my piano Keyboard Oh Lord Why don't we We all know That people Are the same Wherever you go There is good and bad In everyone And we learn to live We learn to give each other What we need To survive Together Alive I Ebony And Ivory Live together In perfect harmony Side by side On my piano Keyboard Oh Lord Why don't we Ebony Ivory Living in perfect harmony Ebony Ivory We all know That people People are the same People are the same Wherever you go There is good and bad In everyone We learn to live When we learn to give each other What we need to survive Together Alive Ebony Ebony And Ivory Live together In perfect harmony Side by side On my piano Keyboard Oh Lord Why don't we Side by side On my piano Keep up Keep up Oh Lord Why don't we Keep up Oh Lord Why don't we Keep up Keep up Oh Lord Why don't we Living in perfect harmony Ebony I believe Living in perfect harmony Ebony I believe Everly Perfect harmony Ebony I believe Everly Perfect harmony Ebony I believe Everly Perfect harmony ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!